De mañana. Vivió ayer lunes una jornada de protestas barriadas, barriales, barricadas y parálisis en las actividades comerciales, un día después de un cruento tiroteo entre policías y militares registrados en el centro de Port-au-Prince. Seis horas duró ese tiroteo. Sí, seis horas tirándose en el centro de Port-au-Prince, Puerto Príncipe. La manifestación recorrió avenida del centro de la capital, congregando a decenas de policías y de civiles en apoyo a las demandas laborales de los uniformados. En casi todo Puerto Príncipe, las calles están vacías, los comercios están cerrados y el transporte colectivo está paralizado, un día después de los graves incidentes del domingo. El domingo, un grupo de policías vestidos de paisanos y encapuchados atacó el cuartel general de las Fuerzas Armadas. Los enfrentamientos se extendieron a la céntrica plaza Champ de Mars, ubicada frente al Palacio Presidencial. El asalto duró más de seis horas, como dice Fulvio, y causó al menos dos muertos entre... Esos sí son malos tiradores. Seis horas tirándose y nos van a matar a los dos. No pega ni uno. Caramba. Pero ven acá. Entre ellos un policía y un soldado y diez heridos, incluyendo tres civiles, según balances del ejército y de hospitales. Los policías también atacaron la sede de la radiotelevisión Caraíbes e incendiaron varios vehículos de la emisora, denunciaron periodistas de ese medio. Vamos a ver unas imágenes, bueno, estamos viendo las imágenes de apoyo, y hay unas declaraciones que vamos a pasar a ver en lo inmediato. ¡Adelante! No queremos carnaval. En segundo lugar, apoyamos la protesta policial que demanda un sindicato. La falta de seguridad en este país es culpa del presidente Jovenel Moise. Él usa el ejército para destruir la policía. Varios policías han sido heridos por balas. Hay uno que murió. Le decimos a la gente que debemos continuar hasta el final. Estamos en la calle para decir que no queremos carnaval y exigimos que los cinco policías despedidos sean reintegrados. Se acabó. Necesitamos un nuevo gobierno de una vez por todos. El pueblo haitiano necesita vivir en solidaridad, en paz y en seguridad. Bueno. Muy tensa es la situación que vive el pueblo haitiano. Y suerte que tiene mala puntería porque si no, esa balacera de seis horas hubiese provocado más heridos y hubiese provocado más muertes. Indudablemente que en Haití hay un colazo total de lo que son las instituciones. Claro que sí. Imagínate, el ejército y la policía. Sí, hay un asunto de salario, de pagos y cuanta cosa más dentro de lo que se dice ser el ejército haitiano y la policía. Que no hay un estamento de rangos preestablecido, bien distinguidos. Más bien es una policía de gobierno, de palacio, que resguarda lo que es el palacio. Y ciertas áreas de Puerto Príncipe, que no se explaya a todo lo que es el país como un cuerpo castrense, real. Porque en Haití no hay recursos ni siquiera para pagar los empleados públicos. Y también han tenido problemas con el pago de lo que son el cuerpo militar. Así es. Mira, ciertamente esta situación está hace tiempo fuera de control. Los organismos internacionales que siempre están interpelando por este país no han podido tener o accionar de la manera suficiente para que de alguna manera disminuya el nivel de confrontación existente. Haití en estos momentos no es un estado. O sea, no hay gobernabilidad. No han podido ser elegidos los congresistas. El presidente está fuera de fecha. Y tú te preguntas si nosotros que somos los que estamos más cercanos a esta empobrecida nación y olvidada de quienes pueden hacer algo por ella. Nosotros que somos los más cercanos a Haití. Debemos de estar bien pendientes. Tenemos nuestras situaciones propias. Tenemos situaciones por las cuales estar pendientes acá en el país. Pero no olvidar lo que está pasando con el vecino. Las autoridades, el gobierno, aumentar si es necesario, si continúan o si esto se sale y explota mucho más de cómo se ha mantenido. La República Dominicana es la que más ha aportado, de alguna manera, con las actitudes que hemos asumido, a pesar de todo lo que se nos critica, que más hemos aportado a Haití. Yo pienso que quien tiene que dar una respuesta es la comunidad internacional, que también es responsable. El caso, por ejemplo, de Francia, que tiene unos lazos históricos muy estrechos con Haití, tiene que tomar una actitud a favor de esa población. Nosotros no podemos como nación. No, no, nosotros no podemos como nación. Y tampoco podemos continuar aceptando la inmigración así a la patoriega. Pero la pregunta es, amados, amigos televidentes, gente que nos ve, ¿qué hacer? O sea, ¿qué debe de hacer la comunidad internacional? Esa situación en Haití debe de parar, por Dios. Un pool de naciones, hagan un pool de naciones, digamos, Francia, Estados Unidos, Italia, qué sé yo. Cierro haciendo la siguiente pregunta, ayer ya. Oye, pero oye, antes de que tú cierres. Esas naciones debieran de conformar una especie de minustad, como lo hizo la OEA. ¿La OEA o la ONU? La ONU creo que fue. La ONU, la ONU. Y que se encamine a Haití por sendero de paz, de progreso. ¿La ONU ha estado allá? ¿Eh? ¿Ha estado allá? Sí, está bien, pero no con esa concesión. Ha estado como entidad, pero no con las naciones. Yo pienso que si Francia asume, por la relación que tiene Haití con Francia, que la ha tenido siempre por el asunto histórico, pudieran los haitianos verse más tranquilos. Lo que pasa es que la haitiana es un pueblo desarrapado, es un pueblo sin dinero, es una nación sin presupuesto, es una nación sin presidente ya, es una nación sin legisladores. Pero estos morenos son orgullosos y se creen que son una nación. Y por eso andan por ahí rechazando ayuda. Oye, me andan por ahí rechazando ayuda, creyéndose que son una nación. Hago la siguiente pregunta y tomamos la llamada. O sea, la situación que tenía o que tiene Venezuela y ese interés desmedido de Estados Unidos por resolver, que por la democracia, que se está pasando hambre, que están matando a los venezolanos. O sea, Haití para ellos no es nación, Haití no les importa, ahí no está pasando nada, ahí no hay gente muriendo, ahí no se están matando. Entonces, hay que poner las cosas en contexto y sopesar. En parte, Carolina, nosotros tenemos parte de la culpa como nación. ¿Por qué? Porque hemos sido muy permisibles, demasiado permisibles. Hemos permitido de todo. Nosotros tenemos una frontera prácticamente abierta. Nosotros tenemos unas facilidades extraordinarias. Nosotros tenemos... Es como si fuera una sola nación y no existieran las dos. De tanto que se ha permitido. Entonces, mientras los organismos internacionales y mientras los países desarrollados internacionales que tienen que ver con Haití, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, vean esta situación, no van a hacer mayores esfuerzos. Nosotros tenemos que, como dominicano, primero, todas nuestras leyes de migración, ponerlas sobre la mesa y pararnos como nación a exigirle a esas naciones inmediata colaboración con la problemática haitiana. Porque la problemática haitiana nos afecta a nosotros la planificación de la vivienda, la planificación de la salud, la planificación de la educación, la planificación de la alimentación, la planificación del comercio. Eso nos afecta en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque cualquier caso que se dé en Haití puede pasar por la frontera. En el caso de la salud, no teníamos malaria, ya tenemos malaria. No teníamos cólera, pues pasó el cólera. En fin, ahora tenemos el coronavirus. Dios no quiera y no nos toque, ni le toque a ellos tampoco. Ahorita tampoco vamos a tener control. Entonces, todas estas condiciones de facilidades que se le ha dado y también de incorporación al territorio nacional que están incorporados en la fuerza laboral del campo, en la fuerza laboral de la construcción, que están donde quiera. Esto, nosotros como nación también somos culpables de lo que está pasando. Porque no hemos sido claros en nuestras leyes migratorias. Tenemos una llamada. Buenos días. Saludos, Ramón Polanco desde Zenobin. Saludos, Ramón. Saludos, Polanco. Sí, buen día. Yo quiero hacerle un llamado a los familiares de nosotros, los dominicanos, a todos los que ya, que ya que en esta semana varios van a viajar a Italia. Estuve una llamada ahora de una amiga mía en Italia y me dijo que tienen que ir provisto de la macarilla. Ya en Italia no hay macarilla por el problema del coronavirus. Le hacemos el llamado que todo vayan provisto, que la compren aquí, allá no hay. Y todos los negocios están cerrados, según la información que me dieron. Sí, hay problemas. Ahí está el llamado. En Italia. En Italia se suma dentro de los países que tienen contingencia sanitaria por el problema del coronavirus. Es uno de los países donde más casos de coronavirus se han registrado en las últimas semanas. Bien, con relación a la situación de la hermana República de Haití, bueno, yo entiendo que son los haitianos quienes deben decidir lo que va a ocurrir. Naturalmente, siempre se espera la intervención, la ayuda, el acompañamiento de la comunidad internacional, pero en este caso, lo que entiendo, no sé cuándo hay elecciones en Haití. Haití no está en capacidad de resolver su propio problema. Bueno, por sí solo. Entonces, le dejarían eso a la intervención y entonces pierden prácticamente su soberanía y se acostumbrarían a que todos se los resuelvan la comunidad internacional. ¿Qué es lo que yo creo? Que los sectores de los diferentes sectores haitianos deben consensuar, deben reunirse y deben buscar una solución rápida a esto. ¿Cuál es la solución? Es acortar el tiempo de las elecciones. Bueno, pues eso en función de lo que establece su constitución pudiera plantearse. Ahora bien, es un presidente que fue constitucionalmente elegido y entonces hay que esperar a que termine su mandato. Sin embargo, vemos que las manifestaciones se dan de manera violenta en este caso. En este caso fueron los policías que se enfrentaron a tiros con los militares y entonces ya esto va teniendo un matiz diferente. Yo lo que sí creo que más que policía esto pudo ser un grupo de, si se quiere, de mercenarios tratando de provocar una sensación de inestabilidad. es tan grande que ellos hacen referencia a que no queremos carnaval. Lo que queremos es estabilidad política y cero corrupción. Generalmente lo que se le da de carnaval para este tiempo pero ellos como país, como nación, como ciudadanos haitianos están pidiendo cosas diferentes. Ellos quieren un gobierno estable, quieren que Moisés salga del gobierno, quieren un nuevo gobierno. Pero recuerda que la oposición siempre busca que el que está en el poder, que el que está ejerciendo salga del gobierno y entonces ¿de qué manera se hace? Bueno, de manera democrática y entonces esperar a que lleguen el tiempo de las elecciones, claro, que no pudieron seguir exigiendo. Las congresuales en Haití no pudieron realizarse. Haití no es en este momento un estado. Pero a una solución tienen que llegar y lo ideal es que lleguen ellos como haitianos sin la intervención de ningún país más que el acompañamiento y que dentro de esos países se incluya la República Dominicana que ahora mismo no tiene moral para ayudar a nadie ni para aconsejar a nadie con relación a la dirección del estado. Bueno, ante todo esto veremos qué pasa con Haití y que nosotros no nos veamos afectados a un nivel importante.